Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy venimos para hacer… Les había contado ayer, no sé si se acuerdan, les había dicho que íbamos a venir con una comida bien sana, nutritiva, económica y rica. A veces al berro le tenemos un poquito de helado. No sé si es porque mi mamá me dio toda la vida de chiquitita, pero a mí el berro me encanta. Muchos dicen amargo, qué sé yo, pero esta sopa de berro vale la pena, rendidora, rica, nutritiva, vale la pena. Así que acompáñenme, es tan fácil de hacer, con ingredientes que tenemos en casa y el berro que tenemos que adquirir, lo vale la pena. Les espero. Para disfrutar de las mejores milanesas hechas en casa, usa galleta molida Primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. El Para que tus guisos y paellas sean más deliciosos y nutritivos Usá Arroz Primicia Elegí lo mejor para tu familia Elegí Primicia Una marca de Indega S.A. Pechuburger Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural Les quiero mostrar, acá tengo, este es un fondo de ave Puede ser también, inclusive, donde la ve, por ejemplo, algunas verduras ya limpias, ¿verdad? Donde puse esa agua limpia ya, que tiene tal vez algo que quedó de las verduras, las hortalizas O donde blanquee algo, unas arvejas, por ejemplo, yo puedo utilizar O si no, un agua, acá, caliente Ya tengo el fondo caliente Listo, por un lado Aquí Aceite Aceite lisa, neutro Cebolla Bien cortadita, que bien cortada Que está esta cebolla Perfecto Ajo Me va a dar buen tono, buen sabor Ajo Ahí estamos Enseguida Ya tiene buen aroma Un poquito De sal Apenita Que levante un poquito todo ese aroma Y acá le voy a poner papas Le voy a poner papas así cortadas, trozadas Sin ningún corte específico Y aquí ya va la papa Aquí vamos con la papa Ya tiene sal Y una vez que tengo así la papa La cebolla La ajo Fíjense Qué cosa más fácil Hay gente que me dice Y si le pongo zapallo Por supuesto Ahí ya vamos a empezar A integrar Sabores que no son tan neutros Pero podría darse el caso Entonces ya podría tener una sopa de verduras Por el momento Yo quiero Optimizar acá El sabor Al verro Entonces No quiero poner Otra verdura Pero podría darse el caso Aprovechar entonces Ahora Una vez que ya tengo así impregnado todo este sabor Ya voy Vamos a calcular cuánto Aproximadamente Litro y medio De agua De caldo Ahí estamos Entonces voy poniendo Y se empieza a hacer Esta sopita Esa sopita como de papa Que hacían nuestras abuelas Que después le ponían Juevito y queso No, nosotros le vamos a poner Verro Y ahora se va a cocinar Se va a tiernizar Esta papa En este caldo Y ya va a tener Un sabor riquísimo Porque el caldo El fondo ya viene Por ejemplo Un fondo de ave Si tenemos el caso Y todo esto Ahí vamos Que capitalice acá El sabor Ya tiene Un poquito de sal Entonces Acá Bajo el fuego Ahorro gas Todo eso tenemos que ver Hoy en día Una vez que ya está Así Bien caliente Y tapo Porque voy a tener El fuego más Si eso me hace Gastar más gas Y en este momento Todos tenemos que ahorrar Todos tenemos que cuidarnos Que ahorrar Estamos pasando Épocas difíciles Capitalizar Todo lo que tenemos Aquí entonces Ahí Empieza a hervir Y yo espero un ratito Ahora sí Se cocinó la papa Y ya huele bien Con el ajo Etcétera Entonces Aquí tengo el verro Fíjense Elegimos lindo Verro Sacamos todos Los cabitos Las ramitas Bien limpios Fíjense Qué lindo Está este verro No hay Hojas amarillentas Porque esas hojas amarillentas Ya perdieron Sus nutrientes Perdió su sabor Etcétera Así Bien fresco Ahí voy Solamente dejo morir Un ratito Esto no se va a cocinar Barbi Después ya Ahí está ¿Saben lo que hago chicos? Apago el fuego Esto ya está apagado Ahí está Miren ustedes Tenemos Ahí El verro No más Cocción La crema de leche O la leche Después depende Como si ustedes quieren Integrar más Más materia grasa Por supuesto Si quieren más Ponen crema de leche O si no La leche Igual Ahora Sí Esto Licuamos O mixamos Y va a quedar Con ese sabor Riquísimo Excelente Más La leche Que le va a suavizar A todo esto Buenísimo Ahora sí Yo voy a seguir A trasladar acá O Llego allá Voy a trasladar acá Más fácil Me ubico acá Y voy a mixar Luego pongo nuevamente acá Porque yo no quiero mixar Con la leche Ni la crema de leche Voy a mixar bien Y después le agrego Los otros sabores Yo estoy así Moviendo un poco Para enfriar Esto que está bien caliente Por eso pusimos En un bol Y ahora vamos Mixando Podemos licuar también El color que toma No saben lo que es Una maravilla Una vez que mixe todo Vuelvo a poner acá Y ahí recién Le agrego El queso que quiera Puede ser un queso de rallar Puede ser un queso fresco Miren el color Que está tomando A veces pensamos Que las cosas artificiales Tienen este color No La naturaleza No hay cosa mejor Bueno Yo sigo haciendo ruido Mixo todo Vuelvo a poner acá Y continuamos Está Mixado O licuado Miren ustedes Vuelvo a poner acá Qué color Y lo nutritiva Que es esta sopa El verro Sabemos que contamos Con muchos minerales Entre ellos El hierro Estamos Ahí estamos Muy bien Vuelvo a poner acá Y voy Con leche O crema de leche Ponemos leche Así Ponemos menos Tenor graso A nuestra dieta Así licuado Riquísimo No es moscada Infaltable Tengo acá El árbol de la macadamia Y ahí vamos Y ahí vamos Y para que conserve bien Todos sus nutrientes Su aroma Entonces pongo ahí Ya está Nuez moscada Un poquito de sal Pimienta Esto empieza A concentrarse Miren qué cosa Qué rica sopa Como dijimos Con un huevito Podría ser Con nachos Que a veces Les gusta A los chicos A veces Siempre les gusta Y acá voy Queso Rallado Ahí estamos Qué más puedo pedir Una buena sopa Un huevito Si quiero Si les quiero dar Una otra proteína Una salchichita De pollo Pechugón Por supuesto Qué bien Vendría acá Y ya tenemos El alimento Del día Fácil Económico Nutritivo Así Voy revolviendo Qué fácil ¿Verdad? Pechumilas Pechumilas Crujientes Doradas Y económicas Qué rico Pechugón Deliciosamente natural Dale a todas Tus comidas Ese toque De sabor Especial Con sal Primicia Elegí lo mejor Para tu familia Elegí Primicia Una marca De Indega De Indega S.A. De Indega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mañana venimos con otra propuesta bien popular, bien económica y rica que ojalá pueda ser del al lado de ustedes y servirlos a su familia. Nosotros nos vemos mañana, por supuesto. Si Dios quiere, como siempre, a las 12 y los cuarto en punto. Hasta entonces.